bueno buenos días última etapa desde pedroso a santiago y de ahí al cielo aquí están antonio fernanda pepe y algunos mineros y mineras y nada vamos a santiago no antonio ya prácticamente esto está ya ventilado cuántas veces cuántas veces ha venido aquí la cuarta vez en la cuarta y fernanda también que parezco el niño de la mina bueno pues nada pues yo creo que esto lo va a colgar antonio no colgará el grupo de sevilla que sepáis que estamos todos bien ahí estamos luchando muchos tienen algunas ampollitas pero bueno le va a poder más llegas todo que vaya cómo va esa chancra que hace un milagro no anda que no no pues nada cortamos la misión de radio nervios la radio que te llega chica estoy grabando girarse y saludar andando buen camino el camino buen camino listo va mayor saludar hola bueno buen camino buen camino y aquí aquí hemos venido a tomar un café dígame que esto no es triana no 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 está ahí lejos esto no es triana vámonos ya chicos 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 hay que tocar la concha porque es así venga va a los tres a la vez ven aquí ahí venga pues ya está guay sí segundo que paro el vídeo mira las sombras estoy sacando las sombras sombras seguimos andando normales qué bonito sí 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 No sé, espérate. No sé, espérate. No sé, espérate. A ver, venga. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Quédate en medio, que pase la gente. ¿Qué has preparado? Venga, yo me quedo parado. Es verdad, perdón, 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 perdón. Venga, Manolo. Venía a la luz, un rayo de luna, al amanecer. Venga, yo me quedo parado. 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 Tengo, yo me quedo parado. Tengo la fuerza de viento del norte. Tengo la fuerza de viento del norte. Tengo la fuerza de viento del norte. Venga, yo me quedo parado. Bien. Tengo la fuerza de viento del norte. Tengo la fuerza de viento del norte. Tengo la fuerza de viento. Tengo la fuerza de viento del norte. Gracias.